La Segunda Guerra Mundial Han pasado más de 75 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no queda con vida ninguno de sus protagonistas y cada vez son menos las personas que son capaces de contar lo que se vivió en ese momento a sus descendientes. Sin embargo, los ecos de sus consecuencias siguen aún sonando, se escuchan todavía. Y es que, claro, la Segunda Guerra Mundial significó el punto de quiebre para el mundo en general. Y, si bien es cierto, hay cambios políticos, sociales, económicos, estos cambios también se van a dar a nivel jurídico y, en primer lugar, en sus constituciones. Sobre todo, en aquellos países que sufrieron más los estragos y las consecuencias de esta guerra, como fueron Italia y Alemania, por ejemplo, en Europa. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia, la sección de Historia y Derecho de Tribuna Constitucional. El mundo jurídico de la posguerra, la Constitución Italiana de 1947. Sean todos bienvenidos. La Constitución Italiana de 1947, vigente hasta nuestros días, es la única constitución del país en forma de vota. Tras la caída de Benito Mussolini, reemplazó al Estatuto Albertino, que estuvo en vigor desde 1848. El 2 de junio de 1946, los italianos votaron en una asamblea constituyente y optaron por una república como nueva forma de gobierno. Fue elaborada por una asamblea compuesta por más de 500 diputados y una comisión de 75 importantes personalidades, entre ellos Piero Calamandrei, y se alineó así con otras constituciones europeas y americanas de los siglos XIX y XX. La Carta Magna Italiana fue adoptada el 22 de diciembre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948, marcando la abolición de la monarquía y convirtiéndose en la ley fundamental que establece la estructura y los principios básicos del Estado italiano. Es una constitución rígida, ya que sólo puede modificarse a través de un procedimiento especial y agravado. Asimismo, introduce un sistema de control de legalidad constitucional de las leyes ordinarias a cargo de la Corte Constitucional. La Constitución italiana no adoptó un preámbulo, sino 12 principios fundamentales recogidos en sus primeros artículos. La Constitución italiana rechaza el pasado y toma una postura hacia el presente y futuro. Estos elementos se reflejan en los 12 principios que se consideran inmodificables y representan la parte fundamental de dicho documento. El rasgo esencial que sobresale en sus 139 artículos es la parte dogmática. Son 54 artículos que representan el núcleo de la Constitución y que han permanecido inalterados hasta el día de hoy. Por otro lado, en la parte orgánica, define la separación de poderes, introduce el concepto de república parlamentaria con un presidente como jefe de Estado. Igualmente, subraya la independencia del poder judicial y garantiza la tutela judicial efectiva. También se reconoce y garantiza la autonomía de las regiones y la descentralización del poder, permitiendo la creación de regiones con estatutos especiales. La Constitución de Italia tiene una cláusula pétrea modélica para el constitucionalismo actual. Su último artículo, el centésimo trigésimo noveno, que reza así. No podrá ser objeto de revisión constitucional la forma republicana. La Corte Constitucional Italiana ha dictado importante doctrina jurisprudencial al respecto. Señala que tal norma es intangible en tanto constituye un límite implícito a su modificación o reforma constitucional. Su alteración requeriría un cambio revolucionario en el sistema político. La Alta Corte Constitucional también ha señalado que son intangibles la unidad del Estado, la soberanía popular, la tutela judicial efectiva y la autonomía de la magistratura. Estos principios son considerados indisponibles por el poder de revisión. Este proceder fue replicado por constituciones posteriores en todo el mapa mundi. A la postre, la Constitución Italiana de 1947 fue concebida desde un ángulo opuesto. Este es, el objetivo era limitar el poder, asegurar las garantías individuales y evitar que un partido dominante desplazara a los demás. Se convirtió en un pacto defensivo para salvaguardar contra posibles excesos de poder y proteger la democracia del país. La historia del mundo constituye la historia del derecho. La historia de un Estado es la historia de su ordenamiento jurídico. Pero cuando se dan acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, cuyas consecuencias van a salpicar a todo el mapa mundi, no se escapa nadie. Entonces, los grandes cambios que se dan a nivel jurídico van a ser de un interés y van a ser también de un rebote y de una recepción en todo el mapa mundi. Uno de ellos fue la Constitución Italiana de 1947. 1947. Inclusive, no solo con sus principios, como hemos mencionado, sino también con sus cláusulas pétreas. Una manera de decir nunca más retornar al pasado y mirar más bien el derecho, el ordenamiento jurídico, teniendo a la persona humana y no al Estado como centro. Ojalá les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional. Programas similares lo encuentra en el playlist de su canal. Y todas estas entregas son posibles gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Que estén bien.